Acto de la Internacional Socialista y sin mencionar a su ex ministro Sánchez hace este alegato. Reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Defiende la ejemplaridad de su ejecutivo. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular. Y vuelve a insistir en su mensaje. Transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga. Sánchez y el que fuera su ministro durante la pandemia no han hablado recientemente según el propio Ábalos que asegura que está a disposición de su partido aunque dice nadie le ha pedido oficialmente que renuncie a su acta. No va a dimitir porque se lo diga el PP y recuerda no está acusado de nada. Pero para el Partido Popular la trama que investiga la compra de mascarillas por parte de Coldo García, ex asesor del ministro, se ha convertido ya en el caso Ábalos y van más allá. ¿Quién se cree que Sánchez no sabía nada? Si Sánchez no da todas las explicaciones pertinentes por el caso Ábalos, el caso se acabará convirtiendo en el caso Pedro Sánchez. Piden una regeneración dentro del PSOE.